Tras varias horas de reunión, las fracciones acordaron apoyar el proyecto de eurobonos con 5 mil millones de dólares, pero los legisladores pusieron algunas condiciones. Que además de eso se estableciera una hoja de ruta, donde tenemos proyectos como el de liquidez también, que era muy importante para nosotros poderlo tener. Yo coordiné esa comisión y este proyecto le va a generar más o menos 300 mil millones de colones en ahorro al Estado, al tener la capacidad de no tener que ir a buscar recursos, sino que se logra financiar bajo un apalancamiento. Pero también a la acción responsable de poder colocar una primera emisión por 1.500 millones y con eso ver los indicadores, el comportamiento, la reducción de la deuda. El texto estaría el jueves en el plenario legislativo para buscar su aprobación en primer debate y con ello agilizaría el avance de otras iniciativas. Libera el peligro para la población costarricense de que sigan aumentando los intereses. Se libera la posibilidad de que Costa Rica ahorre millones de dólares si recibimos una mejor calificación. Los economistas dicen que Costa Rica está en una posición privilegiada hoy para que le rebajen, o sea, para que le mejoren más bien la calificación de deuda. Y eso quiere decir que vamos a ahorrar un montón de dinero. Si la Hacienda no logra obtener por la vía de la emisión de los eurobonos los recursos que se requieren para hacer los pagos de deuda que vencen en enero, tendrá que acudir al mercado interno e impactará fuertemente al alza las tasas de interés, reduciendo la disponibilidad de financiamiento para las empresas y las familias costarricenses. Eurobonos es la autorización de títulos de valores en el mercado internacional para pagar deuda cara.